El amor nos enamora, por una maravosa que viene a la canta Todo es felicidad, incluso no dicen que Y por un año muere el monarco Lo que nos da en la distancia No te dejes de lejos es amar con ignorancia Sabes que te llevas la cara, tu razón ahora Y hoy no pienso que yo no lo voy a hacer Lloraré, lloraré, lloraré Aunque no te dejes cuenta Que no te dejes de lejos es amar con ignorancia Y no te dejes de lejos es amar con ignorancia Bésame bonito Y no te dejes de lejos es amar con ignorancia Y no te dejes de lejos es amar con ignorancia Y no te dejes de lejos es amar con ignorancia Y no te dejes de lejos es amar con ignorancia Y no te dejes de lejos es amar con ignorancia Y no te dejes de lejos es amar con ignorancia Y no te dejes de lejos es amar con ignorancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!